Bienvenidos Gamers, el día de hoy me encuentro aquí con Quality y estamos listos para grabar el tag de la música gamer. Se trata de hablar de las canciones que son nuestras canciones favoritas de cada videojuego y dependiendo del mood, si son tristes o felices. Ok, pues saquemos la lista. Ok, va. Perfecto amigos, pues vamos a iniciar entonces por la canción favorita. ¿Ya está lista tu quality? Ya. ¿Cómo se llama la tuya? La mía es el mejor videojuego antes de que lo cagaran, que fue la de Suicide Mission de Mass Effect. Suicide Mission de Mass Effect. Ahí va a aparecer seguramente por acá abajo en algún lado. Quien lo haya jugado sabe a qué me refiero. Ustedes sí saben a qué se siente cuando estás jugando el videojuego y te están matando y está esa canción. Y explotas. Ok, y suena más o menos así. Ok, pues la mía es Final Fantasy 7 Main Theme. Es una canción que a mí en lo particular o en general el juego me marcó mi vida gamer para siempre. La tengo súper súper presente y definitivamente es una de esas canciones que puedes poner, relajarte, escucharla y te llevan literal al juego. Y suena así más o menos. Ok. Por si te quieres acordar cuál es el corte. Ok, ahora viene la segunda canción que es la que me pone de mejor humor. Ok, la que me pone de mejor humor sería Super Mario Bros. Original ¿te acuerdas? Yo ya la pinche pies. Colgada en un tubo. Ven, nos pone de muy buen humor. ¿Y tú? Este es también de la misma rama. ¿Familiar? Sí. Es este, la de Super Mario, el mundo de Super Mario, Super Mario World, la de Athletic Team. No sé si alguna vez cuando lo jugabas te tocaba una zona en donde había como peces que saltaban. Ajá. Y tú tenías que ir en chinga en un puentecito. Ok. Y era así. Por eso la canción, porque tienes que ir así. ¿Entiendes que el saltar? No sé. No sabe ni siquiera. Sí, ya. Esa me pone... Esta me pone... Me pone... Me pone... Esa le pone a Quality. Así sí, voy en el coche, mira, voy golpeando coches. Ok, Quality, pues ha llegado el momento de la canción que más triste te pone. La que más triste me pone... ¿De Gay Me Dino? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo sé bastante. Mando el recuerdo. Tatuajes. No. Es una de Silent Hill, Silent Hill 4, que se llama... Silent Hill te pone triste. Pero tengo que checar el nombre para que no lo diga mal. Room of Angel. Era donde había neblina, ¿no? Sí. Entre muchas cosas. No, pero no solo la canción, sino toda la escena, porque te ayuda una morrilla mientras te persiguen todas las mierditas esas. Y al final se muere, entonces... O sea, como juegos del ámbito. Ándale, más o menos, pero más juegos. Ok. ¿Y cómo suena? Pues así, prepárate para... Llorar. Para llorar. Tal vez estoy tratando de recuperarme. La mía se llama Aerith Thym de Nobuo Uematsu y es de Final Fantasy VII. Te platico más o menos la escena. Una de las personajes que había ganado el cariño del público está prácticamente orando en el Templo de los Ancianos. Y baja Céfiro con una katana y literal le atraviesa el cuerpo así por atrás. Sale un colguije que ella tenía siempre en la parte de atrás de la cabeza colgando. Y conforme va rebotando, va haciendo la tonada. Y suena así. Ahí está rezando, ¿no? Lleva de señas así. ¿Qué? ¿Por qué te ríes? Bueno, y ahora viene la número 3, ¿no? ¿O la 4? ¿La 4? ¿O la 5? Pues igual. El punto es de que la que viene es canciones favoritas, pero que tengan a alguien que esté cantando. Ok. Con voz de fondo. Final Fantasy XV. Es que Final Fantasy es Final Fantasy y es la mejor música del gaming. Tal vez vas a tener favorita de rap y va a haber una. Pero esta te va a gustar. Es interpretada por Florence. Y se llama Stand By Me. Tú puedes decir Pronto. ¿Pronto? Pronto. Pronto. ¿Qué es eso? Pronto. 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 Es como... Es un jugador. Ok. Oye, ¿y por qué te gusta esa canción? El juego no... De hecho, yo no sabía que era de ella cuando la pusieron. Es una canción que me gusta. Y la historia del juego, aunque fue medio criticada porque al final... Bueno, no voy a dar spoilers, pero fue medio criticado. Este... Habla mucho de la amistad del juego en todo... En general. Ya. Es un juego muy bueno. Ok, ya tiene sentido. Porque dije que raro que hayan puesto esa canción. Tienes que ver. Ese juego debería serlo serio y te va a gustar. Ay, sí, ¿no? Pero él nunca quiere jugar Mass Effect. Entonces no se puede. Mass Effect suena como de tortillería. Más... Mass Effect. Mass Effect. Espero que te acuerdan. ¿Cuál es la Mass Effect? Ya alguien te va a acribillar, seguro. Bueno. El mío es de... El videojuego de Bioshock Infinite. ¿El del robot? Ajá. Bueno, o sea, sí es de los mismos. Pero aquí no eres un... No eres un robot en realidad en el juego. ¿Sí? Ya no me acuerdo. Pero bueno, el punto es de que... En el que yo digo... Eres un dude... X, podría decirse. Y estás en un mundo en donde... Vives como en una isla flotante. Por ponerlo así. Ok. ¿Como subnáutica? Esa es una que no está... No, flotante en el aire, pues. Ah, ok. No en el lago. Ok. Y este... Y la canción sale a medio juego. O sea, podrías hasta seguirte y jamás enterarte que está esa canción. Y es un cuarteto. Que están cantando la de God Only Knows. Ajá. Y yo me acuerdo perfecto que en el juego... Así, tal cual espectador, me quedé embobada. Y cuando se fueron fue como... No lo vi. No lo vi. No se vayan, no vuelen lejos de mí y ya nunca volvieron a aparecer. Pero así suena la canción. A ver. Sorpréndeme. Esa es un poco... ¿80s? ¿80s? ¿De los 80? ¿Qué es? ¿60s? No, es de los 60? No, es de los 60. ¿Y qué sucede ahí? Nada. Ok. No pasa nada. Solo los ves y ya. Es como el único... Es lo último bonito que ves antes de ya irte a las madres. Las madres. Ok. Muy bien. Muy bien. Pues ahora nos toca música retro o dos beats o de juegos de antaño favorita. ¿Cuál será la tuya? La mía, aunque me gusta toda la música que sale en ese juego de Metroid Fusion. Ok. Que es un juego para Game Boy Advance. Metroid, claro. Este, la que más me gusta... De hecho, yo creo la más equis de todas porque era la que siempre sonaba. Los créditos. Los créditos. No, se llama Facing Huge Reaction. Así, tal cual se llama. Ni sabía que se llamaba así. Ajá. Pero es la que te acompaña en todas las misiones. Es como la del rellenito. Yo no me acuerdo de esa. No me salía esa. Cuando vas... Literal, cuando vas. Al baño. Cuando vas al baño. Esta canción les va a gustar seguramente a muchísima gente porque es un juego que marcó las consolas portátiles al 100%. Seguramente tú también lo llegaste a escuchar, así que... Ah, claro. Pokémon, versión azul, rojo, amarillo. Rosa, verde, negro. No, eso está en el favor de Avengers. Ajá. 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 Ya, ya hay un corito de gatitos. Miau, 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 miau. Estamos sentiendo... Miau, miau, miau. Golpeándose los gatos. Y ahora viene la de... ¿Cuál? Batalla. Ah, ahora viene la de... La canción favorita. Ajá. De batalla, guerra, desmadre, golpe, sangre. ¿Cuál es? Obviamente, para mí, Skyrim, el main team. El que... El que suena así. Como que están... Con cervezas. No. Como no sé... Yo sentía que andaban en la party los vikingos. ¿Cuáles vikingos? ¿No son vikingos? Eso es como de pinche Cali, sí. Esto es súper épico. ¿Estás de acuerdo? ¡Ya! ¡Ya! El mío... Este... Pues está interesante porque no me acuerdo en cuál de todas las... Todos los videojuegos que han sacado de Star Wars sale, pero es la de Duel of Fates. Sí, está Star Wars, ¿verdad? ¿Cuál de las veinte? O sea, en número real, ¿no? En cuándo fueron lanzadas. De las primeras. La primera película en donde sale este... Dark Mouse. ¿Dark Mouse? Dark Mouse. Ese es un DJ. Bueno, el que está de rojito y negro tiene unos cuernitos. Que tiene una espada con doble como... Bueno. ¿Esa no es la que tarareas cuando formos Ark? Ajá. Muy mal. Pero intento. Ahí vamos a nuestros... Manitas. Ah, no, le diría así como... No. Lo mataron a... Ah, no, a manitas, no. A Elvis lo mataron. ¡Sorpresa! ¡Mira! ¿Mataron a Elvis? Tú lo mataste la vez que me comieron los raptores. No, Elvis está vivo. No. Ah, no va a vengar, lo va a matar. Ya ahí sale. Ya está muy... Es como de... Ok, Quality, pues ya llegó tu par de favoritas. Canciones de videojuegos de terror. De terror. ¿Cuál es la tuya? La mía. Tengo muchas porque como ya saben me gustan los videos... Me gustan los videojuegos de terror. Entonces es un poco difícil de escoger. Había escogido uno y me dijeron que no daba miedo. ¿Ah, la marimba? Ok. Yo creo que no han jugado Silent Hill, entonces no saben de qué hablan. Pero... Si jugaron Final Frame que está igual de horrible. Ok. No sé si se acordarán en Final Frame 3. Cuando... Descubres que unas niñitas chiquitas hacen un ritual... Ahí bien... ¿Tranas del pasillo? Los que separaron así dos gemelillas en el fondo de un pasillo, las dos así juntas. Creo que... Creo que sí, no me... O eso es una película. Ah, no, eso es una película. Es The Shining Stupid. Pero han de haber robado la escena también, yo creo, ¿no? No creo, pero... Las gemelas siempre se paran juntas en pasillos oscuros. Súper normal. Pero bueno, esta es la canción. No tarda un poquito en iniciar, pero... No manches. O sea, así como de mis familiares. No manches, eso suena en la noche y me cago ahí. Ahí en tu cámara. Ahí. Como tu personaje. Como un arco. Eso suena y me cago como un arco. Curiosamente, o sea, ya en el videojuego pasan tantas cosas que creo que fue de las cosas... Cántala. Que en conjunto... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¿Y qué se supone que están viendo? ¿Sushi? Sushi. ¿Te acuerdas de un videojuego donde te perseguía una muñeca de porcelana por toda una casa? Ajá. ¿Que te tenías que esconder? Clock Tower. No. O sea, imagínate que te levantas. No, sí. Medianoche. Y esta musiquita está de fondo porque estuvo despertado. Ay, no. Pero no la apagaste. Qué pinche flagelo. No, gracias. Nunca lo jugué. Oye, ya dejamos toda la canción. Nunca lo jugué, pero... Pero sí estaba... No, no es cierto. No, no. Dicen que era muy bueno. Era muy bueno. Pero pues yo nunca tuve con qué jugarlo. Era por... No. Nunca lo pude comprar. Entonces nunca supe cómo era. Y dudo. Jugó un gato. Entonces dudo. Con esta canción. Súper. Era muy títrico. Tirirín. ¿Lista? Ahora vienen esas canciones de videojuegos que... O sea, nomás la desescuchas y te regresa en ese momento preciso de un videojuego. Esta canción me lleva automáticamente a la nieve. ¿A la nieve? Porque ahí era donde más me mataban cuando empecé este juego. A ver. Seguramente muchos la conocen. Ay, qué juego era ese, eh. Era el turnito de cuando te mataban en Metal Gear. No, sí sé quién es Snake, pero pareciera que haya habido otra situación. Es que este era un Game Over en el baño. Vamos a pensar que le pisaron el pie. Y así ahí. Ay, también con todo. Ah, los interrumpían. Siempre que te morías salía así como... No, esta es como la versión beats. Pero siempre era así de... ¿Qué pedos, Snake? Así te decía. Era la versión latina. Así. ¿Qué pedo, Snake? Ah, como de que... Ah, ya también ya. Dejabas de contestar la radio. Ah. Ya digo que está ocupado en la versión de la chaca. Bueno, el mío... Yo siempre me moría en la nieve. ¿Sí? Sí, porque empezabas el juego en la nieve. Y te tenías que ir metiendo por unas coladeras sin que te vieran. Ajá. Y me mataban... Me mataban siempre. Yo no me acuerdo. Yo jugué todos, pero no me acuerdo de uno en la nieve. Sí, empezabas en la nieve y te metías por unos ductos de metal. Ah. Y salía un güey con un signo de admiración en la cabeza. Sí. Ah, sí. Y luego, Snake. ¡No! ¡No! Ok. Ok, te toca. El mío... Este, yo creo que muchos tuvieron... Lo escucharon muchas horas porque... Yo soy de esos. Sí. Porque cuando se trata de crear a tu personaje de Sims, no importa si al final se parecen todos, pero en su momento tú dices si estoy haciendo algo por la humanidad. ¿Has visto los nuevos Sims? No. ¿No has visto cómo ha cambiado el juego? No. O sea, sí, sí he visto en... Un cañón. ...en gameplays, pero me da miedo jugarlo porque... Sí. Que me dabas la sopa y las tortillas y algo. Yo, yo lo que hacía... El mío se murió de locura. Que les quitaba las ventanas y las puertas. ¡Ay, mierda! Y ponía chimeneas. ¿Para qué se escaparan de ahí? ¿Se pueden escapar por ahí? Se prendían. ¿Se prendían ellos solos? ¡Ay, qué cosa más terrible! ¿Nunca lo hiciste? No. Quitabas las ventanas, quitabas las puertas. Porque yo sí quería que crecieran. Ponías una chimenea y muchos tapetes. ¿Qué pedo? Algún día... La canción es esta. Que el Sims estaría así. ¿Es el Sims 2? Ajá. ¿Tú jugaste todas las expansiones? No. Pero había un momento... En la canción que yo ya nomás me ponía a cantarla... Mientras estaba cambiándole... Si estaba cachetón o no. De hecho, ya te cambiabas tú la ropa. Te bañabas. Te peinabas. O sea, la pongo cuando me voy a cortar el cabello. Es como... Ah, ok. Oh. Flashback. 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 Y es esa. Yo creo que todos en algún momento vivieron esa canción. Sims 1, 2, expansiones. Living Large. Y luego ya nomás otras 8000, ¿no? Living Large. Los Sims han sido como Freddy Krueger o Chucky. Tienen como 8000 versiones después, ¿no? Ah, pero estas sí valen la pena. Cada vez hacen más cosas. Deberíamos algún día proponernos hacer Sims 4 o algo. Sí estaría padre, pero yo creo que sí. Me da terror, eh. De por sí con Ark. Ya no tengo vida. No. Bueno, pero no juegas conmigo. No. De hecho, es cuando no jugamos juntos que de verdad me pierdo. En Life. Bueno. Última parte del video. Ok, pues para terminar el tag de la música gamer. La tonada favorita. Es decir, no una canción como tal o una música de todo el juego como tal, sino un sonido que en especial te remonta a cierto momento. No sabes cuál es, ¿verdad? Me suena muchísimo. Suena como de fiesta de... Sí, es como de moda. El sonidito, ¿no? Eso funciona. ¿Quieres que empiece yo para que termines con esa canción que seleccionaste? Ajá. Para mí, sería esta que seguramente a todos los fanáticos de Ocarina of Time la puedan reconocer. Volero Fire. Y teletransportabas con los gorons. La mía es una combinación de varias cosas. Porque, o sea, solita no... Como que no tiene punch, pero si le agregas todo lo que pasa antes de llegar al tonito... Ok. Como muy... Te vas a identificar. A ver. Ese pequeño salto que haces y que... Ese estuvo perfecto. Y que te mueres. Para terminar el video. Así como... La canción. Como Game Over. La canción. Pues, amigos, esperemos que les haya gustado este tag de la música gamer. No sé si quieras decir algo. Quality. Agregar algo. Mmm... Ah, sí. Que nos manden sus canciones. O sea, de la lista que hicimos, que nos manden las suyas. Ah, estaría súper padre que comenten en la parte inferior del video qué canciones les gustan. Ahí pueden participar. Creo que son nueve diferentes temas de canciones. Ajá. Y estaría bueno que también las escucháramos. Quizás podríamos volver a hacer otro video parecido a este con las canciones que ellos nos mandan. Pero ya con las... Sí. Me late. Pues, entonces, amigos, eso es todo por el momento. Esperemos que les haya gustado. No olviden dejar nuestros comentarios. Darle like. Suscribirse a nuestros canales si les gustó. Tus redes sociales. Quality Gamer en Facebook, Twitter y ya. Ok. Y ArpGamingMX en Instagram y YouTube. Y pronto en Facebook vamos a estar fusionados. Vamos a estar manejando la página entre los dos. Esperemos que este contenido les guste. Coméntenos qué les gustaría ver, qué les gustaría escuchar. Y, pues, bueno, estamos en contacto. Nos vemos en la siguiente. Bye. Te lo puedo dar.